el campeonato de trompos en el parque independencia lo trajo la gente de una empresa de refresco y después se salió otra empresa roja con blanco con uno yo y una vaina para cambiar la punta pista de la publicidad que se hacía esa marca por ejemplo el arroz con blanco tiró la promoción de los yoyos no promocionará tú más, promocionará él me piensa te va a dar una vaina de esta gente llena de mí ni agresar eso maldito que fue bazonando unos vasos de cada provincia que no los coleccioné hermano, por aquí se anunciaba todavía uno vaso vaso media luna que duraron como dos años sí, vaso media luna sí, es verdad lo que pasa es que los presupuestos publicitarios aquí eran quizás adaptados a la época pero habían pocos medios para también el pastel publicitario no era tan amplio eso es después que arranca en una época ya después del del 95 hacia arriba que los medios se diversifican y eso era del piara del diablo pero pues que tenían que tenían adentro los dibujos de los de los de los muñequitos que vas tú coleccionando pero sí, lo que le quiero decir es que todas las marcas se anuncian acuérdate de la competencia de los jabones todos los jabones la van a ser anunciadas sí hispanos la van a ira la van a ira el jabón por excelencia el jabón cantado yo soy el sucio la van a la ropa la van a ser la cruz la van a ser la cruz sí eso fue en los noventa con los noventa no, con los en la cruz era en los noventa en los noventa jabón cantado la van a la ropa te quita el sucio y me rindemos yo creo que fue Johnny que pichó ese juego con la gente de la manicera que la dejaba un candado pero hablando de candado señores ustedes saben lo que y no variando en la conversación pero lo más importante en la vida es tener plena conciencia y sobre todo asumir en un momento determinado la inteligencia emocional que las circunstancias determinan ¿a qué me refiero? sí, oye esta tú tú, tú, tú no, teoría no fósil, fósil fósil tú que no te quieras actualizar oye esto no, está bien llévate de eso no te dejes no te dejes provocar hablando que el vino es por la goma vamos oye bien tenés razón y tenés tranquilidad o tenés razón y lograr tu objetivo oye, ¿cómo es la vaina? ¿qué tú haces con meterte en un pleito con el gobierno ahora mismo? tú puedes tener razón pero no tiene no tiene no precisamente tiene cuatro años tiene que aguantar cuatro años tú puedes tener razón y puede haber quizás las circunstancias que se vayan colocando para que tu razón sea válida pero es que tú ganas con eso por eso la oposición no ha hecho ningún pronunciamiento aquí pasaron dos vainas durante estos días que la gente dice se quedó con la boca abierta y nadie se la ha llevado en otros tiempos si fuera por ejemplo en tiempo en tiempo de campaña le hubiese sacado filo político lo estoy diciendo no porque sea no porque necesariamente sea lo que estoy planteando sino por un asunto de razón y prudencia por ejemplo aquí el lunes y lo voy a ver es una noticia que voy a dar una información ahorita que ya estaba ya eso estaba planificado se trajeron 44 camiones bombas para combatir la protesta para garantizar la dignidad a la gente que protesta de los camiones que usaban en Chile con ganas de vainas aquí era a palma, canadas y galletas sí, sí, sí para eso pero eso está planificado eso no fue una compra planificada eso no fue de que qué eso lo estaban esperando no era de que lo compraron ayer y que porque ahora y entonces de que ahora acaba salvo a lío no, ni siquiera aquí no hay perspectiva de protesta en estos días no hay, no la hay y ¿qué tú haces con usted tener un pleito estéril en este momento protestando por esa vaina? nada porque las elecciones acaban de pasar por ejemplo aquí los apagones volvieron ¿el 17? ¿el 19 fue la elección? sí el 20 ya había los apagones estaban los apagones sus buenas entonces comenzaron a decir 1 1 aquí aquí ah que los apagones son porque catalina una de sus plantas está en mantenimiento por 40 días y tú dices ok pero qué maldita falta de planificación es esta pero que tú haces no, es lo que te digo eso es a la buena de Dios se va ahí esta vuelta se va en tal sitio y para que llegue en tal sitio y así que lo están haciendo o sea como distribuyendo lo que hay para todo el mundo exactamente momentáneamente o sea por ejemplo en la zona de nosotros para allá el otro día un apagón de 12 de la noche a 5 de la mañana de 12 de la noche a 5 de la mañana una vaina aquerosa desastrosa casi nada pero si nos vamos a ver este sí cuando tú vuelves que no debería ser y si nos vamos a ver este ahí sí es verdad que la cosa es grande porque en este ese sí es un todo de verdad pero qué tú haces peleando contra de eso bueno qué tú haces peleando en contra de eso nada puedes tener la razón pero no tienes tranquilidad lo propio aplica para ciertas circunstancias laborales este es el jefe de aquí y yo vengo y me pongo a pelear con este y yo tengo la razón por decir un ejemplo están poniendo un ejemplo claro porque el ejemplo es válido porque me pongo a pelear con este y a discutir con este porque yo tengo la razón pero está bien ok tú tienes la razón esa puerta está ahí para que te vaya tú tienes la razón vete con tu razón no 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 escucha 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 si pero escúchame lo que quiero decirte está bien está bien porque mucha gente se pierde no 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 mucha gente se pierde con la razón el hecho de que tú tengas la razón o que yo la tenga en un momento determinado no me valida para ir contra ti no sé si me entiendes no claro que sí mira mira qué pasó no me valida no te voy a explicar por qué no me valida y te voy a explicar por qué tú te vas a dejar que te golpee y que te pisotee por el derecho porque el otro es el jefe ¿cuál es el derecho? ¿cuál es el derecho? los ciudadanos tienen derecho a tener luz pero es que escúchame 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 oye lo que estoy diciendo una serie de cosas sí pero lo que tú el pueblo reclama por tu derecho sí pero ¿quién va a encabezar reclamos? el pueblo ¿qué pueblo? ¿qué pueblo? señores aquí hay razones aquí hay razones aquí lo sentimos todo el peso por los apagones si no se habla claro no se dice miren hay esto esta y esta situación pero se presenta un plan para que la gente lo pueda entender ¿esto te queda sin luz? no ¿avésate que tú te vas a quedar sin luz? no pero es un plan porque va a dar un inversión no 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 está previsto para eso porque tú dices bueno a las 10 se va a ir la luz y tú dices bueno déjame programarme para que estas dos horas no me afecte me voy a ir a la casa de un vecino o voy a caminar o voy a hacer tal cosa bueno bueno escucha lo primero es lo primero es que aquí no hay razones para 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 tumbarte la luz no la hay no la hay no la hay no 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 escúchame señores no no la hay no hay no hay razones para tú escúchame si las hay lo que pasa es que si 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 esperé que oye ajá y que pero ellos 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 la subieron sin avisarle a nadie y tenían y el consumo es el mismo la van subiendo óyeme la aumentaron sin avisarte y mantenían el servicio el consumo era el mismo ahora no pueden me ir con ese cuento pero tarde no 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 escúchame en países desarrollados oye bien en países desarrollados se planifican los apagones es cierto y te dicen de tal hora a tal hora va a haber un apagón programado porque vamos a darle mantenimiento a la línea tal y a la línea tal vamos a hacer tal cosa ahora por ejemplo con lo de lo de lo de punta catalina se anunció que tendrá 40 días de mantenimiento muy bien pero antes de anunciar eso debieron prever que creo que es lo que debió hacerse que ese consumo que entraría en déficit automáticamente otras plantas lo suplan ¿por qué? porque es lo que corresponde ahora ¿quién te responde a ti esas horas que tú duraste sin luz? porque es muy eficiente que son la maldita gente de de sur cuando tú le debes un día o dos para irte a cortar la luz los tigres de la goruita es muerte risa que van a cortarte la luz y te la cortan media ya y van a chequearte con el contador para decirte la luz te va a cortar cua 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 eso desgraciado que por eso es que mucha gente se envalentona y a veces también se confunden de contrato y van y te cortan la luz y cuando te cortan la luz son confundidos entonces los tigres arremeten contra ellos y pueden decir que son un abuso que son ciudadanos que son unos perros que que se yo que no es que aquí hay mucha eficiencia para una cosa y mucha ineficiencia para otra por ejemplo la deje y anda con una cacería de brujas en estos días llamando a todo el que le dé lo que sea mil pesos te están llamando directamente mire usted debe la barra de la basura usted que se yo que y tú te quedas como que y tú te quedas como que que maldita basura del diablo que basura del diablo me están hablando a mí oye yo tengo yo tengo que pagar la basura de mi establecimiento mira más que que la recojan hay ineficiencia con la recogida de basura por lo menos en el municipio donde yo estoy pero yo que pagar tengo que pagarlo a través de la empresa que tengo la maldita basura nosotros pagamos en el edificio y pagamos también con la compañía y pagamos con las otras no no yo la pago con la microempresa que tengo la pago por eso no es nada yo pago todo el maldito el maldito y abusivo y voy a seguir con eso el maldito y abusivo impuesto del anticipo que esa es la vaina más desgarradora que existe yo creo y considero yo tengo en consideración y voy a seguir con esa campaña que las actuales autoridades tienen obligatoriamente que casarse con la gloria y quitar esa vaina porque eso es lo que ha hecho es una retranca para las microempresas una retranca para las pequeñas microempresas que no pueden subsistir ante una situación de esa naturaleza sin embargo tú no haces la coche un pleito porque tú puedes tener la razón pero nadie te va a escuchar entonces ¿qué tú haces? emocionalmente lo coges tranquilo hasta esperar dónde y cuándo puedes accionar y eso aplica para todas las circunstancias en la vida veo con mucha preocupación los movimientos que se están dando en las radios y en las plataformas ¿por qué? porque mucha gente está asumiendo situaciones y condiciones que no le corresponden ¿cómo es posible que si yo no soy el dueño de esta plataforma créeme que soy el dueño y que soy mejor que todos los que están aquí? no, eso no es posible y arremete no, espérate oye bien y arremete contra los contra no, yo no voy a defender lo indefendible espérate pues déjame explicar pero déjame explicar pero si tú me vas a explicar ¿de cuál gente? yo no he mencionado a nadie yo no he mencionado nada que son superiores no y no me siento bien en un sitio pero está bien pero por eso mismo que estoy diciendo tú tienes razón ahí está la puerta si eso es lo conveniente pero escúchame si lo conveniente pero ándale yo te digo algo Julio tú eres dueño de esta vaina por ejemplo yo te digo Julio vamos a sustituir a este muchacho que me cae mal ¿por qué tú le dices a Julio? no le considero hablando espera no le diga no le considero tú pones fresco yo te digo mira cuando tú vaya a hablar de Jay por favor tú me permites salir para yo no hablar de eso no porque yo no no me siento bien que tú hable mal de Jay por el dueño de esta vaina no lo tiene que quedar porque esta gente te está pagando no mi amor porque por encima de lo que tú me pagues yo soy un ser humano si tengo una relación personal con Jay no puedo permitir que tú lo atropelles no sé si me doy a entender te estoy entendiendo perfectamente pero ahí volvemos otra vez volvemos otra vez con la razón exacto volvemos con la razón entonces tú con tu lógica debes decir oye no puedo perder este capital que es tener a este loco aquí sentado ¿cuál loco? hablando no hagas eso no hagas eso que soy el que no estoy de acuerdo con que se planteen ese tipo de situaciones ajá y si tú me dices a mí para tú permanecer aquí tú tienes que aguantar que yo hable de tu papá de Jay que es como si fuera tu papá yo digo no yo no lo voy a hacer porque es que no puedo estar apobete me quedo otro camino o sea una decisión personal no no escúchame cuando tú asumes una posición o entras a un equipo tu derecho termina donde comienzan los intereses de esa empresa y te lo ponen claro antes de entrar claro te lo ponen claro antes de entrar si lo establecen claro sí si lo establecen ahora si no te lo establecen está bien ahora cuando te establecen eso tú dices ok tú aceptas si quieres las empresas van a continuar nadie es imprescindible esa es la realidad entonces tomando en cuenta estos parámetros si tú teniendo la razón entiendes que te conviene y ahí está la puerta te va y se acabó y no pasa nada y seguimos nuestro camino sin nada personal es un asunto institucional y se acabó ahora si tú teniendo la razón vas a afectar tu visita al supermercado y vas a ver automáticamente desproporcionada tu despensa por lo menos los próximos 3 o 4 meses por venir piénsalo bien no espérate no 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 las cosas son la realidad la realidad de las cosas hay que plantearla como tal una cosa es la dignidad la dignidad oye bien oye bien pero la dignidad pendeja y disfrazada y otra cosa muy distinta es la inteligencia emocional para saber sortear ese tipo de cosas porque hago yo con un saco de dignidad la voy a coger para el colmar con eso no se compra y la dignidad llega oye bien la dignidad llega hasta donde hasta donde tu integridad moral y física se vean afectadas pero mientras eso no suceda tú puedes manejar las cosas y el mejor ejemplo para ese tipo de vainas fue Balaguer aunque tú digas que no y yo no soy balaguerista ni lo voy a hacer nunca nunca jamás nunca porque no voy a apoyar ninguna de esas vainas que se hicieron con Balaguer ahora bien hay que entender el contexto en el que Balaguer se manejó porque Balaguer siendo el peor enemigo de Trujillo era su principal aliado porque nunca lo contradijo siempre le buscó la vuelta y siempre manifestó su tranquilidad hasta tanto le tocó cuando le tocó demostró que era el principal enemigo porque lo primero que hizo fue sacar a la familia de Trujillo de aquí y claro no cuento cuento de camino cuento de camino cuento de camino cuento de camino yo digo yo no digo eso yo digo que fue un mal necesario no es que no si él bueno y quién dijo la contraseña a Trujillo quién todo el que lo contradijo todo el que lo contradijo se fue contra él ustedes supieron la consecuencia de lo que había no pero por ahí mismo Balaguer ¿qué hizo? se fue tuvo que irse hasta el exilio y volvió en el 66 ¿y qué hizo? le metió mano a todo eso tigre a todo eso tigre y con esto no estoy justificando su situación no la estoy justificando estoy diciendo poniendo el ejemplo de lo que es la madurez emocional en un momento determinado porque si no te toca actuar tú no haces nada con perder razón si vas a perder tu tranquilidad no le digas no ahí va ¿por qué tú le dices? tú quieres que planificaste si te avisa con apagón e irte a casa al vecino y el vecino se me avaló disculpa yo te voy a decir pero ¿qué planificación es? ¿por qué tú prefieres un apagón? porque es que hay una situación mire no no ahí preparas cuatro velas compras cuatro a poco porque ya tú estás previsto de que va a pasar eso porque lo malo de todo eso es que tú te planificas para ver algo para tener alguna algo que hacer en tu casa y tú dices bueno voy a invitar a mi gente voy a grabar un contenido lo que sea y se te va la luz y tú sabes tú sabes que a las ocho le va a ir la luz tú te planificas para que esas cosas no te afecten en la mayoría de las cosas como quieras pero es lógica de entendimiento que si alguien te lo dice le dice no a las diez no a Belú esta situación de la luz es una excusa esto de Catalina o tendremos cuatro años que volveremos a los atagones no 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 eso es un mantenimiento eso es un mantenimiento eso es un mantenimiento mira yo estoy convencido de eso y voy a decir otra cosa no 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 te voy a decir otra cosa la mejor la mejor inversión que hizo el Estado Dominicano fue en Punta Catalina Danilo Medina al César lo que es del César hay que dársela hay que dársela mira se inventaron cuántos disparates pudieran haber y hay una señora por ahí no 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 escúchame no 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 escúchame hay una señora por ahí que tiene un reporte de Corrupción de Corrupción de Cuánta Veina y que Catalina el monumento a la Corrupción mira qué sé yo qué y moceando como una maldita loca cuento de camino nada de eso ha sido probable no 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 voy a mencionar nombre porque no viene el caso una maldita loca que anda por ahí moceando como una gallareta no sé no no una señora oye bien no ningún miedo el monumento ella tiene el nombre de una villa no sé no sé no sé no sé no sé oye bien un monumento a la corrupción de no sé cuánta vaina sin embargo las actuales autoridades han validado el funcionamiento de Punta Catalina una de las mejores inversiones a nivel del sector energético ¿sabe por qué? la energía más barata espérate espérate nos vamos para allá la energía más barata en estos momentos la está produciendo Catalina y todo ese movimiento que vimos la mancha verde y toda esa vaina muchos de los generadores que se vieron afectados con la entrada de Catalina le entraron a la administración pasada por eso porque sabían que sus plantas ya no iban a funcionar porque ellos estaban vendiendo tres veces más el costo del kilovatio hora al gobierno y a la sociedad que lo que iba a generar Punta Catalina que está a 10 centavos dólares por ponerte un ejemplo y ellos están vendiendo a 30 y a 40 centavos dólares o sea ya tú te imaginas lo que eso significa pero en esencia la mejor inversión que se ha hecho aquí en torno al sistema energético es Punta Catalina lo que hay ahora es que preservarla porque es una empresa que es funcional y que le genera incluso ingresos al Estado por encima de lo que ellos estaban pensando en sus expectativas ¿sabías eso? otra cosa la mejor inversión que ha hecho la actual administración es en los proyectos de transporte masivo ese teleférico el monoriel de Santiago esa vaina del kilómetro 9 el tren del kilómetro 9 hay un megaproyecto del 9 tenemos esperanza de que antes del 2024 se termine del 2024 eso se termine tenemos la esperanza antes del 2024 que se termine no, antes del 2024 no, antes del 2024 no, hasta diciembre pero tenemos la esperanza de que por lo menos antes del 28 antes del 28 sí ¿quién dijo eso? bueno hay un video viral de una de las no te lleve no te lleve espérate botando agua pero espérate del metro del metro ¿qué es eso? botando agua sí, parece que se pichó una se comprometió una y la torre está botando agua por eso eso corresponde a la indexación a la cubicación o sea siempre va a ser las obras se proyectan con un precio pero si hay un fenómeno que determine por ejemplo aquí hay diversas situaciones de carácter externo que determinan que el precio de los materiales de construcción aumentar mira el problema que hay con la con la situación inmobiliaria ahora mismo ¿cuál? la cubicación indexación no, la cubicación oye nos ha salido caro a todos por ejemplo mira lo que pasa en el sector inmobiliario en estos momentos el sector inmobiliario tiene tres años en baja y a la quiebra en baja y a la quiebra ¿qué está haciendo el gobierno? oye, oye ¿qué sucede? no, es simple no, no yo no sé lo que está haciendo el gobierno yo te puedo decir a ti que si tú compraste una casa en plano un apartamento en plano en tres millones en tres millones te subió a seis millones y quinientos mil para que sepa así como tú lo acabas de escuchar entonces la gente que dice alega que eso es que lo taparon que lo engañaron pero no se sentó a ver la letra pequeña del contrato que dicen que hablan de indexación por precio que si el precio de los materiales de construcción sube automáticamente el precio del inmueble sube yo veo bien que tú compraste en construcción un apartamento en construcción en cuatro millones y que después te diga mira te parás el 5.5 pero no en siete no, se mete a siete sí, Orlando pero que hay un robo no, no, no ¿dónde te robo? explícame a mí me pasó yo tuve que vender un apartamento mío que no tenía prácticamente listo y el inicial y cuando me hablaron a mí de que subió el 70 no, 80% yo no puedo con esto o pierdo mi dinero o hago algo y tuve que pasar el contrato más para adelante y perder un 30% oye, así como tú lo acabas de escuchar así de simple y me dio una maldita el coger aquí va con una pistola y va a poner la pistola de pintada la pistola de pintada para ponerlo se vende sí, y ni eso llegué ni eso llegué entonces pero hay algo no, oye yo te voy a explicar qué fue lo que pasó el precio de la varilla y el acero se metió se subió un 50% pero es que no hay nada que haya bajado de 2020 para acá no, absolutamente no, la demanda no, no bueno la sal en grano el calibolate creo que la trementina también pero subió el asistólico el alumbre que llegó un momento que se estaba acabando el asado de Anamuba entonces finalmente con relación a esos precios te puedo decir que sí aumentaron bastante y fue una cosa y es algo desproporcionado tú compraste en plano si tú no viste todo el cuarto adelante para librarte de eso te jodiste porque gente que tenía hasta el 50% pago le aumentó el 50% más y quedó igualito la cuenta en cero tú les recomiendas con la experiencia que tú dices a la gente que no compre construcción a ver si puede no, no la única manera la única manera que tú puedes comprar en plano en plano ahora mismo porque si tú esperas que la terminación en la vaina convierta en plano en un precio y si tú puedes pagar eso antes mejor todavía porque comienza a 4 y termina a 10 y buscar una buena compañía una buena compañía un buen broker de inmobiliario que te garantice y que sea serio tú ves toda esa vaina toda esa etapa oye 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 qué pasa con toda esa vaina está preso todavía ese tipo está preso tú sabes que ese tipo lo que hizo fue reinvertir el dinero que él conseguido sí él agarró y estaba haciendo un proyecto y agarró todo el dinero que tenía ya el proyecto financiado comenzó ese proyecto y todo el dinero que venía a entrar en ese proyecto lo invirtió en otro cuando la vaina se disparó entonces no tenía ni que invertir en aquello